El seguimiento a esta información que acaparó los titulares en diferentes medios de comunicación por la imprudencia de un conductor que estuvo a punto de acabar con la vida de una familia, una pareja y su hija que se conducían a bordo de una motocicleta en el Boulevard del Norte, en San Pedro Sula. Pues a esta hora las autoridades han informado lo siguiente, se tomó nota del suceso y se dio seguimiento al automóvil que provocó el accidente. Este automóvil que estamos viendo en pantalla, este vehículo tipo turismo color rojo, a este se le dio seguimiento mediante las cámaras del 911. El conductor fue detenido, su carro fue decomisado, su licencia fue suspendida y el caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público. Esto es lo último que han manifestado las autoridades. Por último, se dijo que el conductor podría llegar a un acuerdo con la parte ofendida mediante una audiencia de conciliación en el Ministerio Público. Vamos a ver en qué termina este caso, gracias a Dios, las personas, la pareja y la bebé que se conducían en esta motocicleta han resultado con golpes leves, pudo haber sido una tragedia y ya el caso está en manos del Ministerio Público. Pero complicado.